La red con la F ¿Dónde estáis? Vamos a tener que buscar un lugar seguro, weón, para que no nos mate seculeades, ¿no? ¡Me están tirando pollos! Todavía te están salseando Están andando en origen ¡Oh! ¡Oh! Pasó un malo gigante por arriba, viejo Ya estamos bien, estamos bien Me voy a morir, weón, me voy a bajar esta, weón Es que estoy acá arriba de una piedra, weón, me tiras a pollo, weón A ver, ¿a dónde estáis? ¡Uh! ¡Subió! ¡Subió! ¡Oh! Ven para acá, mira, ven para acá conmigo, ven Mira, weón, ¿por qué te mata? Ven, ven conmigo Ven, estoy acá Viste, ahí dice, papo Si ya no viene, weón Es la que pensé yo, culé, a vetear de vuelo Ya mira dónde, mira, acá está bonito, ¿no? Podríamos poner ahí arriba Oh, ahí está No, ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen de nuevo, coche de tu madre ¡Uh! ¡Me caí! ¡Uh! ¡Uh! ¡Me voy! No sé, yo bajé, bajé Oh, y acá hay otros más, weón ¿Cómo me defiendo, weón? Yo corro y salto, no más Mira ahí Tiene que haber alguna manera de defenderse, ¿a cómo? Por esto Y después con las naves, fue... ¡Ah! Con la F, pues Pues no Ahí acá hay una weá, pero dice desintegrador Una weá desmantelador Mira, busquemos un lugar bonito para... Y ni siquiera bonito el lugar estratégico, pues Para establecer la base, ¿a dónde la hacemos? Pues tenemos que... Acá hay otros locos, acá hay otros locos Sí, sí, caché Mira, starting pod ¿Vamos al starting pod? Ah, pero es que esa es la cuestión donde nos tiraron, ¿no? Ah, no, pues dice Hay que desmantelar ese pod Dice Press F, tu enter, desmantle pod Ah, por eso no tenemos nada, pues, weón Sí, pues ahí podéis crear cosas Pero por eso te digo, eh... Busquemos un lugar bonito, ¿no? Pero vamos a buscar la weá primero, pues Necesitamos... Ya, pues Así no vamos a poder hacer nada, weón La mía está haciendo cagarla, weón ¿Cuántas barras tenis? Me quedan tres barritas, weón Ya... Te regalo una barrita Ja Cuidado que aquí no... A ver, vamos Van a salir estos locos, de nuevo Ahí Aquí no Oh, no sé, voy a señalar acá Hay uno ahí, cuidado, no vayas a pasar por ahí, weón Ahí Oh, oh, oh Uh... Uh... Ja Ya no empezaron a zarcear a lube Ja Oh, oh Hable, 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 hable Ah, nooo O, cagué Cagué, cagué, uf Uh... Veo navarra Ah, cagué, muerto ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh uuuuh jajajaja me di vuelta ahhh me van a pegar de nuevo se lo salte jaja jaja yo lo salto jaja 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 ¿Sabes cuándo me va a pegar? Pero si no sé cuándo me va a pegar por si no lo veo El salto, velo, velo cuando venga Uh, ahí me pego el Cochinoco Uh Ya peruonzo Y nosotros queríamos que era llegar Y construir conchetobre Menos mas que nadie Hay que pelear con nada Listo Desmantelé la huea Yo no me puedo deshacer de este culiao OOOH pero me siguen dooo YAAH yaaay broma wean Pero wean tu que tenia en las manos buenas pruebas pegarle con la wea ¿Se puede desintegrar? Me vine Con el arma cubierta Lo logré Me está quitando esa área ¿Dónde está ahí? Acá, weón No te veo Voy a intentar llegar allá sin que me vean estos zánganos Weón, estoy recolectando unas weas, unos codecs, unas mierda Hay un crédito ahí que no puedo llegar ¿Dónde está ahí, weón? Acá, weón, aquí Ah, ya, ¿qué hacemos? Pongamos una acá antes que no Viene una wea, ¿qué tal? Viene una wea que atrás mío, weón Ya, es broma Oye, recolecté una wea Recolecté el bot Y recolecté otra mierda Ya, ¿qué hacemos? Hay que ir a buscar un crate por ahí Un crate, mira, ¿te aparece o no? Sí Ahí como al oeste Ya vamos Ya vamos Ya vamos por afuera entonces, ya vamos por acá Ya fuiste por el medio, ¿dónde está ahí? Cuidado, weón, que hay al medio ahí Hay de esos monos, po Ah, está el crate ahí al medio, estoy furgando Eso es lo que quiero llegar, po Al crate, por lo que está ahí Acá está Buena No sé qué hay que hacer Install No, po Con la F Ahí está, buena Uff 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 Uy, esa planta es viva Uff Se va a quemar mi PC, weón Ahí sí, weón ¿Por qué quieres jugar? Ja, sí Hasta ya, a mí me tenía cagado calor el PC Ya, oye, ahí sacamos el crate, pues ya tengo la ermita Bueno, no sé lo que era Pero, weón No sé, me imagines siguiendo, weón Todo el rato, weón El staff? Ah, ahora tengo inventario Segundo objetivo Por favor, asegúrate de que tengas tu Fixit incorporado Xeno Zapper equipado antes de dejar la zona de caja Nota Según las regulaciones de Fixit, cada pionero debería tener acceso a necesidades de defensa contra extraterrestres ¿Con qué? Ven ¿Cómo te pasó? ¿Dónde está? Allá Estoy subiendo a una hueá que hay acá Por favor familiarizarse con el Scanner de Resursos para encontrar el Iron Nota La adquisición de Iron es considerada esencial en preparación para todos los objetivos futuros ¿Dónde está ahí? Estoy acá arriba, quería llegar a una hueá que estaba acá Hay como una subida ahí Quería ver si había alguna manera de subir por acá Arriba hay una hueá, po Aparte así aquí no me atacan, weón, puedo revisar la hueá Y saqué como un Codex No, espera, yo tengo... te voy a pasar la máquina Espérate Part, Tutorial, Inbox, Tutorial, Recipe Mira, quedate aquí Tomo Zeno Zapper Ah, esa, ¿no? Zeno Zapper Esa, ¿no? No, 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 si ahí lo tengo Te lo pase o no? Ahí creo que lo solté o algo así Y yo tengo el arma, mira Ese, po, no, se crastea aún Con la X, espérate Z part Zeno Zapper Me pide 12 Y ahí Yo tengo que con este puedo pegar Ah, y ahí tapo Ahí sale lo que tengo que hacer Iron Rod Tengo que tener 10 Ah, y allá te marco dónde está, mira ¿Cachabe? Tengo que hacer Por ahí no, no, mira Estos son los nodos de... De hierro Allá, mira Vamos Vamos el que está al sur Estoy viendo lo que tengo, pues, calmado Pero no sé qué vamos a querer Lo que he hecho No, debes caer el Resort No, ya aprendí a JudenCompass Aprieta E Para los Resorts No, ya Vamos Uh, weón, quita de caer alto Ah, bueno Con la B corta Escaneé ahí Si Eh, ya, pero hay de ahí Tienes que andar conmigo para defenderme Yo no tengo que defenderme ¿Qué hay? Armada, estoy viendo por dónde la JAD para no pegarme Ahí tengo uno Ahí voy O sea, hierro, no sé qué ¡Viva acá! Para completar este objetivo Los recursos salvajes de la JAD van a consumir Cuidado asegúrate que el JAD se construyó en un terreno espacial y abierto cerca de la presencia de fuentes de héroes ¿Lo viste? Mira, vamos a tener un JAD ¿Ah? Sí Pero hay que... Dice que hay que... construirlo cerca de... a donde haya... Iron, po Sí, en la Q está el... el hub ¿A dónde lo ponemos? No, po tiene que haber Iron, po acá no tenemos Iron de partión A ver Ah, sí, po aquí hay Iron North Sí, tenéis toda la raja partión ¡Oh! ¿Qué te pasa con Chitumare? ¡Ah! ¿Ahora no te gusta pegar con Chitumare? ¡Qué tiempo! Te saco toda la... Mira, mira, te saco toda la hoja ¿Qué tanto le dais color delante que no tenía arma? ¡Ah! ¡Mira la boca! ¡Oh! ¡Mira qué bacán! ¡Ven, ven, ven, ven! Mira cómo se le mueve la boca cuando le pegáis ¡Uh! ¡Te pegaste! ¡Jajaja! ¡Mira! ¡Mira cómo se le mueve la boca! ¡Oh! ¡Mueve! ¡Cuidado! Mira cómo se le mueve la boca, mira Cuando le pegáis ¡Qué genial! ¡Ah! ¡Lo veo! ¡Yo lo veo! ¡Que se mueve nomás! ¡Está flotando en el aire! ¡Lo veo todo buqueado! Ya bueno Vamos a buscar un... ¡Ya hay que pegarle! ¡Pero desintegra, loco! ¡Con la F! ¡Ah! Con la F tenis que desmantelarlo, weón Aquí hay que sacar harto Iron Mira acá podemos sacar caletas, weón Esta weón se acaba No se acaba, hasta cuento que está aquí Pero nos vamos a quedar acá Pero veamos si aquí hay buen lugar, po Porque el Habe es como el lugar central o no Aprieta la ave corta Aprieta la ave corta Se supone que ahí te tira todas las guardas de Iron Si, pero si estamos al lado, mira ahí hay otra más encima Hay una a 94 metros y otra acá, mira lo voy a poner acá Voy a quedar al ladito nomás Yo te me daré sacando Iron porque necesito hacer las barras para poder hacerme... Voy a cambiar unas configuraciones y video, weón Que weón se te fue la chucha Estoy transmitiendo, weón Ah, pero deja de transmitir, weón No El Shadow Quality, weón El Shadow Quality, weón No, para guardarlo, viste, que después se nos pierden estas cosas Ahora tengo una linterna Ahí sí, po Ah, con la B Hay una linterna ¿Con la B? Sí Con la X Ah, verdad Ya me está gustando esto, ¿no? ¿Ya pongo el Shadow acá o no? ¿Aquí dónde está esta roquita? Oye, ¿de dónde? Yo también tengo el Xenosapper, weón ¿Cómo? ¿Cómo me equipo el Xenosapper? Tenís que apretar la F No, la Q No, tenís que apretar uno donde sale el menú de él Hay un menú donde salís tú y podís tomarte cosas con el TAF Con el TAF El Xenosapper y te lo tenís que poner en la mano Ah, pero tiene que estar en mí, tem No, no tengo yo Puta, weón, yo te lo solté allá, estoy seguro, weón No, si no está en el suelo se lo miré A ver, espérate, dejes ir para allá Pero era muy lejos, ¿sí? Sí ¿Te acordás de dónde era, no? No Yo voy a sacar a Ironhawk por mientras Puta, que me siento manco así con una pura mano, weón ¿Me juegas con joystick, weón? No, pues sí, con el joystick estoy, pero no puedo hacer todo con el joystick, weón Porque está todo configurado como para el PC A ver, déjame ver si... Creo que acá era... Acá era... Sí, ahí está, pues mira, de aquí la veo, espérate Yo la voy a buscar No sé a lo que yo traerlo para acá, porque a lo mejor se buguea ahí en el... Acá es la movilidad de este juego Sí, acá lo malo es que acá no está como la opción de... como control, ¿cachai? Tendría que ponerme a configurarlo uno a uno Aquí está, pues mira Es verdad que quita esa weón Esa vieja toma... de regalo de cumpleaños Ahí... Ahí está, po, vieja... ¿Ahora sí o no? A ver... Ahora sí, po, pero déjame buscar... Estoy hecho pico, Julián Que entreparra ¿A dónde creemos acá, po, no? Yo digo Calma, a ver... Ahí estoy... Ahora sí, po, bueno A ver, y con cuál puedo pegar aquí Oh puta, ah, con ese A ver... Uh, ¿pega un combo o no? No, que vamos a morir ¡Ay! ¿Dónde se recupera solo después? Ya, a ver... Hay que crear el haba, ¿no? Mira, tiene un... A veces pega un combo y un... O sea, pega con la cuestión y después pega un combo, guan Qué raro Ya, voy a crear la wea del haba acá, entonces Yo también tengo que crear uno, po, guan Podríais crear uno allá Es comparado, yo creo A ver, dale Es comparado Es comparado Chucha, es la mansa wea, espérate Muevete Muevete mejor porque estáis como tapando No, no, ahí que hay bien Ahí tapo Ponlo al medio, po, guan Congratulations You have unlocked Hub Feature, Manual Craft Bench Hub Feature, Hub Terminal Ah, vieja, mira Completo Hub Upgrade 1 Que guan Note The Craft Bench and Hub Terminal Are essential for progression to the next objective Que guan este que genera las cosas Deberíamos haber... Ah bueno que va a terminar acá igual Acá hay un vacío, qué bonito, guan Hay que crear, hay un War Bench Una wea así que se crea Mira, aprieta el acu Acérdate Son dos weas que se pueden hacer Que se pueden hacer No, 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 no No, no No, no, no No, no Ahora sí Hora si, po Siento que esta muy sensible eso ya, ahí estaba crafteando ya, tenemos para hacer o 72 iron rod o 48 iron plate creo que es eso no, pues ya aquí es que estaba construyendo ahí mira, fíjate ya pasé todos los iron que tenía, tú también tienes que hacerlo todo tu iron, acá mira, en este conviértelos tienes que dejar apretado y convertirlo a a lingotes no sé cómo hacerlo craft ahí está ya ahí te va a generar claro entonces ahora por ejemplo tenemos que ver cómo hacer cable, ah no bueno, no sé pues déjame mirar que tenemos, X que podemos hacer craft bench, building, parte vehículos, no tenemos nada hay que lutear ya, ahí dejé todo sí, quiero lutear pero qué es lo que vamos a construir, eso es lo que no cacho acá te sale, top 0 gracias ah mira acá, workstation portable, una minería portable ese tenemos que tener mira, ven acá acá hay que ¿dónde estáis? en este te sale parece a mí me sale que en el tier 0 podía activar al toque la ah, hub upgrade claro, necesitamos eso me cachai, entonces dejamos una minería que esté cavando y después vamos a buscar nomás para no estar cavando nosotros ¿cachai? esa es la primera bola ya, ya, y qué dice 10 po, ya tengo ah, ahí dice claro ya, pues hay que crear una de esas entonces no po, 10 10 de iron rot po y esas yo las estaba creando acá si las dejé de crear porque si de acá podés sacar no, pues espérate no, pues espérate ahí estoy creando los iron rot 7, 8, 9, 10 y ahí tenemos los 10 iron rot para esa hora listo entonces ahora voy acá y voy a hacerle el upgrade a la web tengo los 10 y los paso para acá va, listo upgrade happy cacha vieja al toque ahí está la cajita sí espérate entonces ahora podríamos crear eso eso te gustó, ¿no? está bacán está buena sí, está buena ah, hay que elegir ahora ah, podía elegir uno no más sí, po tenés que elegir uno de esos tres yo quiero que sea el portable mira, tienen como ultra de dos ya hicimos upgrade uno ya los podemos crear no, pues no, pues pero eso te decía, pues mira, caché que hicimos el upgrade uno caché el upgrade dos cables y todas esas cosas ya, espérate ¿ya dónde podemos crear entonces? espérate, espérate 20 faltan dos iron plates y 20 de los otros calmado déjame terminar de crear eso espérate calmado deja tirarte el aire ahí está ya hay el deposito y todo pero ¿a dónde creáis? eso es lo que quiero cachar aquí, mira, espérate son 20 iron plates calmado y tenemos faltan dos iron plates dame un segundo espérate uno y ahí están los dos y 20 iron rot esos son los que faltan dos, tres cinco, seis siete, dieciocho, nueve veinte listo ahí los tengo entonces ahora cierro y ahora voy acá y hago el upgrade dos vieja ya ¿cuál vamos a subir? ¿cuál vamos a elegir acá del upgrade dos? hay uno yo quiero pero weón ¿por qué? no, no cacho ¿dónde está el portable miner por ejemplo? ¿cómo lo generamos? yo creo que quedó ahora en nuestro inventario una wea así de haber quedado se supone que acá en esta wea o no? en F con F mira, podéis desmantelar qué bacán si po te presioné la bola mirad podéis mirar el de acá no podéis esta wea no sirve para ¿puedes mirar el cap 2 cual te tenga a subir? yo creo que el smelter ese haría yo pero ese no funciona solo pues fíjate que hay que ponerle cable y todo tenéis que hacer el wire hay que comprar todos los de la derecha por eso porque dice que tiene que ah pero parece que cuando hacía el upgrade lo hace todo demuestra no más no cacho mira quiero el portable miner hay que ponerlo acá no más weón para que este weón empiece a cavar acá cacha ah ahí está ahí se la upgrade ah weón acá tengo las cosas que puedo hacer donde por ejemplo mira ahora me sale el 2 con el 2 puedo crear el power line ¿me entiendes? a ti también te debería salir ya pero y el miner no conecte buildings a un biomas para poder no no buildings como el smelter requiere una recepción para establecer parece que a ver espérate tenéis que estar en un recipiente quizás aquí está el melter pero sí porque necesitas en los cables está acá atrás mira ven aquí po cachaes que te metí y cachaes que tiene la wire de los cables arriba de acá falta de acá falta de acá falta de acá falta falta tener el que craftea mira acá mira acá sale wire y cable donde acá en el bench acá mira donde estoy parado le falta una cuestión para señalar a esto ahí está y podéis seleccionarlo y ahí te dice que te pide te pide uno de uno de los espérate deja de buscar ya mira espérate antes de que sigamos para que no nos para que no nos compliquemos a ver déjame ver un poquito déjame ver algo necesito 10 10 de iron lo voy a sacar de acá ahí está pero quiero quiero encontrar como hacer el miner eso eso deberíamos averiguar primero antes de seguir haciendo cualquier we ahí estamos iron iron escaneé para iron iron a 73 metros no sé cómo crearlo como crear que la otra we si es portable miner a ver esperate yo creo que nos falta algún botón no son las opciones voy a ver las controles a ver flashlight open map build menú con la Q dismantle open codex next yo creo que todavía no lo podemos crear yo creo que te desbloqueamos ah pero a ver da un segundo ah pero weón a ver hay que poner power line pero necesitamos cable uno de cable no pero para eso tenemos que ir a buscar iron pues calmado déjame ¿te parece que creemos otro workbench para tener dos lo primero que hay que hacer sigamos el tutorial culiado a la izquierda porque parece que hay que terminar esa weón y de ahí reciente dejan hacer cosas que tutorial de la izquierda el complete hub grade 3 por eso tenemos que ir a buscar cable pues yo ya con la B corta escanea y ahí le seleccionai iron y te tira donde hay acá 50 metros hay una weón espera hay uno ahí 50 metros me sale uno ese sí acá me sale que 13 12 11 está como aquí weón a dónde estará abajo debe haber algo abajo estamos como arriba pues mira estamos a la chucha para arriba hay una cueva acá abajo parece como llegó a otro lado a ver 46 metros para ver la misma weá oh están súper lejos weón 400 metros veamos veamos el de acá para bajar weón veamos cómo bajar al que está acá abajo y después cómo vamos a subir weón la mega paja no pues si no pues pero tiene que haber una vuelta pues si acá hay un camino como para detrás hay un mapa de hecho o vamos y movemos todas las cosas para abajo weón desmantelamos allá que tiene que estar cerca porque si no no tiene sentido no pero es que si después podemos hacer una bajada es que igual necesitamos una weá con iron po vamos a ver si hay iron debajo po mira oh no weón llegar a la weá de iron esta terrible pelúa weón estoy metal peleando con los aliens ahí abajo no 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 estoy avanzando acá no está está viendo si es que pillaba alguna otra weá iron ore voy a cortar voy a cortar ah no copper es la que hay que buscar ahí está 86 metros acá hay una ahí no me sale el copper me sale en dos ah si hay una 90 no pero esa 40 y una mira acá hay una acá hay una acá hay una no pero acá hay una más cerca al capo po bien pues le dais el medio color ven 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 mira ahora se arranca po que le dais oh copper ah aquí ya aquí saquemos harto no porque vamos a necesitar harto wire así que oh verdad que pedía matico chico madre uy se está acabando la batería esa guarda manda el código después yo decía que deberíamos tener dos workbench para los dos optimizar la huevo hacemos cada uno crafte harto ya tengo 60 vamos calmado estoy cargando solo la reunión también tengo 60 está un poquito está bien ya cuidado aquello no hay un gigante buen sin salida pura muerte cacha que está mejor el hub allá donde estamos el iron está a un lado y el oro está al otro pero quizás podemos hacer otro hub después construyete todo el copper que tenga esto yo haría otra workbench para tener dos ya pum pero como las podes crear ahí tiré caleta estoy cachando parece que es con la B y tú tenés que que no a ver espérate que no le No, no entiendo ¿Qué está ahí que no entiendes? Me da para construir puro power line Ahí para caer Acá está, puhueón Es con la Q Está el smelter Sí, puh, ahí está el... Pero si ya tenemos un smelter, puhueón Pero no, no falta un... ¿Por qué no podemos crear? Ah... A ver, espera, no, si no eso Que bueno, yo quiero crear el portable miner, puhueón Me faltan 10 de... ¿Qué es eso, puhueón? 10 de ese cable, chico, puhueón Un cable negro Ya, puede ser que estoy creando yo Pues se crea acá, puhueón Crear wire y con wire creáis cable Espérame, voy a... Voy a crear otra de estas, weá Como decís tú, ¿vale? Acá al lado Sí, pues eso es lo que te decía yo Voy a ir a crear una al otro lado Para sacar de allá ¿O no? ¿O muy lejos? Calma, espérate Ya, aquí estoy creando Carly Como loco Espérate, eh... Esto es Q Voy a ir a poner un hub al lado de esto, hija A ver, pero espérate No pongáis un hubgo todavía, puhueón Dame un segundo ¿Por qué? Dame un segundo, dame un segundo No, 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 no Espérate, espérate Estoy, estoy en algo importante Dame un segundo Calmado, ¿eh? Ya, a ver Cáchate esta weá Oh, tenis wire, tenis cable No, 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 el wire Iron rod Wire No, no, wire 10 y 20 iron rod ¿Podría ser? Tengo 20 iron rod Los deposito acá Ya, po Ponte acá, no, no, ven Ponte acá En el hub Oh, ya los craftee A ver Si me quedan 8 iron rod Como Claro, no entiendo el sistema Aún no entiendo el sistema Es súper enredado No, no No, no No he enredado Y ahí tengo los 10 Le tengo 33 acá Ah, aquí está Mira, acá ahí te tiré los 20 Ya estamos bien Me falta el último cable El de 20 Son 20 cables Pues yo no tengo 20 Para hacer 20 cables ¿Tú tenis? No, pues ¿Cómo se hace el cable? Con el, con el iron copper Por el que fuimos a buscar recién Ahí, espérate Necesita el cable, el grande Ese cable Que uno es el alambre Y el otro es el cable ¿Cuántos necesitas ahí? 20 alambres Del que de arriba, po El chico, no el negro Sí Ahí, recién entendí Ahí Claro, y va y lo tiráis de tu inventario Para acá Ahí está Y ahí hace el upgrade del tercero ¿Lo hiciste, no? Dale tú Dale Ahí, pues Apuré el hub, ¿no? Ya lo quiero ver Sí, los cachas A ver Cachas de acá adentro Ahora tenemos una pieza Mira A ver Tenemos una surface Unas camas Mira todo Una surface Mira, hay escalera acá Note Use power poles To expand the power network For optimal results A ver Entonces, a ver Espérate Ya podemos construir ¿Qué es lo que es el uno? Ya, mira Entonces, acá Lo que hay que hacer No, ¿qué es eso? No, no, no No lo tiráis todavía Esos son los pilares Para poder tirar los cables Espérate Ya, todavía no podemos Construir un portable miner ¿Qué es que hacer para eso? Calmado, mira, mira Voy a tirar acá Ahí tenemos un storage Estoy depositando Mis materiales Mira, acá yo dejé 62 cables hechos Tengo 11 barras hechas Eso es lo que quiero ir haciendo Y voy a ir dejando Algunas huás que van sobrando Estos lingotes de iron Ahí ¿Cachai? Sí, los juntamos Ya, listo Entonces ahí los dejé Ya, te entiendo Falta ese también Ya, me podía esperar Me, me esperáis ¿O podéis darle por mí Un rato? Es que tengo que vestirme Porque a llegar este buen Tengo que bajar a buscar la hueá Dale nomás Pero ¿Qué busco? ¿Qué voy a hacer? Para hacer el aire La hueá del miner Si eso es lo que queremos hacer o no Y se necesitan 10 negros Y eso es todo Te cae 10 negros No, pero están listos Están listos Entonces, hazlo ¿Y cómo creo? Pero a mí no me aparece Esa hueá El que decís tú no me aparece Están en upgrade 1 Ya está un lock Producción Viste Y de nuevo No está ¿Pero cómo sabes Que no está ahí Bien negro? Porque aquí sale Ahí Dice Already unlock Select milestone Active milestone Active milestone Ya no sé Trata de averiguar eso Por mientras Con la X Dice la X Mira Aquí están Equipamiento Acá está el portable Miner Ah Ya 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 cachaste Anda no Ya Agregar a tu Pero ahí nos faltan Materiales Nos faltan Algunas hueá Para poder hacer El portable Ya Voy y vuelvo Dale El iron ¿Cómo se Controye el iron? Iron , me voy O No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 y la 3 estaría entero pero esta la TESH si el NICO bueno el NICO ahora tiene un mejor PC pues deberían correrle en la web de hecho me había dicho que quería instalar el el APEX parece que me había dicho que quería instalar ¿vos estais jugando un salvo todavía o no? si pero bueno ¿estas jugando mascot? salió un mono nuevo creo ¿del APEX? ¿ahora? ¿eh? si se caché como el video de presentación y cambio el mapa de nuevo mira que mono aquí afuera de nosotros pero no me ha atacado esto no me ataque yo sigo crafteando la vida es un crafteo viste si eso es lo que yo no puedo hacer todavía ese crafteo es el que falta ¿me cachai? ya pero pero está para transformarlo está para crearlo si pero yo no puedo ocupar el crash paint ¿por qué no me pasa una vez para crear uno y podamos hacerlo los dos en vez de estar esperando pues estoy terminando no me queda nada con 3 y 3 bueno no me queda nada da un segundo me quedan 25 y ya tengo cacha tengo 300 los lingotes de cobre tengo 340 que deberían ser 6 y 6 2 1 listo ahí termine voy a guardar los lingotes y los saca esto ya deposito ahí se pueden dividir chuches ya mira ahí estoy dejando las barras o sea las barras de cobre ya mira tenemos 366 barras de cobre necesito de estas mira las que voy a dejar ahí de estas que están ahí al fondo de esas necesito ya pues pero tenis que hay que craftear pues hay que craftear iron ore eso es lo que voy a hacer ahora iron igno ¿cuántas? si pues pero primero tenemos que sacar el hay que sacar ese primero hay que craftear y déjame crear las piedras ¿tenes esto piedras? no estoy tampoco ahí estoy dale ahí ya podemos hacer los dos las cosas ¿cómo sabéis que podemos hacer los dos? ¿ya creaste las ventas? ahora viene si po ahora puedo hacer el mares oye hay un crit ahí que tendrá en el mapa mira no sé yo quiero mi pesita bueno hay la crafte ¿no? eso no la wea eso pues te decía que tratemos de dejarlo todo por ejemplo el iron el iron dejarlo en los ingots el copper en los ingots y ahí después vamos viendo para que ya necesitamos siempre como es la materia prima trabajamos no es la piedra para que así si vamos necesitando para los upgrade esa wea vamos sacándonos otra time ella entonces ¿que hacemos? ¿que nos falta ahora? Hay que hacer Cover defensivo En automático y resuelto Transporte hecho Mitten buildings No, pues que Hay que empezar a crear La hueá de electricidad Yo cacho, ahora Hay que ver Cómo hacer esa hueá Este El wire ese Que se podía instalar Ah, le falta un conector Acá Hay que crear Esa cuestión de electricidad Ya Ya, ahí dejé ordenar Aquí todos los materiales Mira, están todos ahí Mira, velo Lo que te decía yo Cacháis Todos los materiales que te sobren Déjalo ahí, mira Acá en el storage Fíjate cómo los dejé Cacháis que están ahí Todos stackeados Si Si, pero si tenía Alguna barra esta Que no estoy ocupando Dejadla ahí Hay varias platas Acá Ahí te hice Ahí cemento Todo esto Buena Buena Y ahí tenemos Cacháis Esas hueás No sé Qué son De hecho Tengo Mira aquí Oye Pues Construyamos La 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 red Para que se tome El solo Poco Pero Tienes que Puedo hacer La agua eléctrica Puedo craftear Créate La agua eléctrica Ya me voy a cortar Quiero buscar minerales Para que tengamos Fá después Están parados Tienes que Si es que tenemos pocos, a iron, huevo Es que no hemos sacado, es que es el que está acá, huevo Es que hay que... ¿Está acá al lado? Iron Locker Si, pero es que, por ejemplo, toda esta web te piden iron roto, huevo Voy a crear ahí unos 40 Voy a crear unos 40 de esos Y después devuelvo los materiales También necesito cable, o sea, alambre en realidad, no cable Yo estoy haciendo cable, el wire, yo estoy haciendo DC Tengo 20 ya, voy a cerrar esto Yo hice 20 más, ahí dejé 20 hecho Viste lo que te decía, huevo, que el juego es como relajante, no existe esa hueva de... Vamos a matar, y la voy a cagar Excepto al principio 80 cables vamos a sacar 80 cables vamos a sacar Ya, el iron Ya tenemos Power pole Ya vamos a poner uno de estos De poder Harto ¿De qué necesito? ¿Qué necesita el iron plate para hacerse? Iron No sepas Iron no No creo Pero ya están creados Hay que crearlos Ya mira voy a poner un pilar acá ¿Te tinca? ¿Te tinca? A ver ¿A dónde? Dale Tengo 7 No, pero saco de acá Me puede separar acá Con el botón derecho Separa ahí a la mitad Y me llevo Y me llevo a esta hueá Esperame, ahora Aca del 2 Ahí está power line Entonces le pongo Chuch De aquí Ahí, cacha Buena Pero este se puede encender Ahí está prendido No power No po, esperate Hay que ver como darle poder a esta hueá Hay que configurarlo Hay que ponerle benzina también No fuel No, tenemos que seguir trabajando en los upgrades Yo creo, todavía no podemos Si Vamos a tener que seguir trabajando en los upgrades Si Nos falta tecnología todavía Si Dice que nos falta No se que más De hecho Dice que hay que Dice que hay que echarle benzina La Lola quiere salir afuera Pero Sácala Si yo en un rato me tengo que salir igual Antes Antes que sea más tarde Después de esto que queda Le podemos dar mañana igual Si yo igual no voy a estar No sé cómo Haciendo una hueá Voy a dejar un clic Así que agarrar Tal vez es Deje el clic apretado Va a estar haciendo esto Hay que ver que necesitamos Para subir Para upgrade Cacha Miner MK1 Uno más pro Ya pero antes de eso Un contenedor No Ya necesitamos seguir construyendo Espérate Con la X Ah no hay que hacerlo Agarrar las partes Ah y aquí está el constructor El que construye por nosotros Hay uno que se llama constructor Y que lo conectais con el conveyor Ya Y te genera Y es el que te hace Te construye por ejemplo Le tirais las piedras Y el agua te saca los lingotes Al tiro ¿Cachai? Si Yo te cacho Estoy dejando para que apriete solo Y no teje puro lingote Ahí está Ya Ahí dejé creando iron Así que voy a ir a pasear a la Lola Porque son 137 Y de ahí quedan 100 más Así que voy a hacer Ah Demasiado iron Por eso te digo Podemos seguir Mañana Yo creo Porque ya Voy a jugar con los chiquillos Una WEA Y después tengo que hacer La cotización de esa otra WEA Ya Y mañana Temprano Que tengo el control De la WEA De la fractura ¿Está todo bueno entonces? ¿Por qué? Está entreete Está entreete Ahora ¿Cómo sabemos si queda guardado? Esa es la otra Recién dijo que guardó ahí Autosave en uno ¿Viste? Autosave con flip Ah buenísimo Ya Bacana entonces Y ahí tenemos que seguir viendo mañana Te vamos a tener que salir a investigar Yo creo Para descubrir nuevas WEAs Porque Nos falta Nos faltan cosas Nos faltan cosas O tenemos que seguir haciendo los upgrades Del hub Hasta llegar a una WEA Que no sirve Porque todavía no hay una planta Como de energía Es chistoso que te La WEA te Te deja Comprar maquinaria Pero no hay nada Con que la maneje Si Que es para que tome el camino que corresponde De una WEA Si No hay que craftear hasta las cajitas No hay que vamos a tener pa rato Si Si Yo estoy crafteando ahí Los deje a los locos Así que Le queda caleta Dale no mas porque Le queda un montón Ya pues guacho De dejar haciendo eso Y Vamos a hacer a la Lola Ya Vale Si si yo me voy a salir ahora Ya pues guacho Mañana le seguimos dando Si Cuidate WAM Si Si Esta buena WAM Si Si WAM Ya Hablamos guacho Que estés bien WAM No mas salir Me voy a quedar acá Y en todo caso Chao Chao Vale Chao 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 Gracias. 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 Gracias.